Hay que dejar el culo en el asiento y ponte a trabajar. Vamos a ver. A una pirámide recta y cuadrada de 9 centímetros, la de vista básica. Es decir, te están dando una pirámide donde la base, el lado de la base mide 9. Es recta. ¿El qué? El que a ti te te la gana. Y 15 de altura. Se le da un corte paralelo a la base a una altura de 5 centímetros. ¿Cuánto mide el lado de la sección obtenida? Vamos a ver. Lo corto por aquí y esto está a 5. ¿Cuánto mide el lado de la sección? Es decir, me están pidiendo el área de esto. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? El truco es este. Si yo lo corto así, yo sé que de aquí a aquí mide 15. ¿Vale? De aquí a aquí mide 5 porque me lo dicen. ¿Vale? Esto tenía que medir 10. Pero yo quiero saber lo que mide esto. ¿Cómo lo sé? Porque sé lo que mide esto. ¿Cuánto mide esto? 9. No. La mitad. Aquí lo han hecho con el 9. Yo lo voy a hacer con la mitad. Aquí han puesto X partido 9 igual a 10 partido 15. Lo voy a hacer como estáis para que no os líe cuando veáis la solución porque si no os vais a liar. Aquí lo han hecho así. Lo han cortado por aquí. Han puesto que esto mide 15. Esto mide 10. Esto mide 5. Esto lo han llamado a X. Y esto mide 9. Entonces, por semejanza, 10, la altura esta es a X, como la altura esta 15 es a 9. ¿Lo veis o no? ¿Cómo lo he hecho yo? 10 a X, como 15 es a 9. Entonces aquí voy a sacar la X. X sería 9 por 10 partido 15, que es... 6. 6. Pero esto no está terminado. Pues me piden el lado así, ¿verdad? Está terminado porque me piden esto. 6. Yo quería que pedían el área. O algo así. Si me pidieran el área, ¿qué haría? El área del tronco, por ejemplo. El tronco es eso. ¿Cómo calcula el área de eso? Pues el área de esto sería 81. Como esto mide 6, el área de esto sería 36. Luego tendría 4 trapecios, donde esto mide 9, esto mide 6. ¿Y esto mide cuánto? 5. El área es... Base mayor más base menor por altura partido 2. Lo tengo que multiplicar por 4 y sumarle 36.61. ¡Papá! 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 ¡Papá!